Para Mazatlán, Sinaloa, ya que mañana por la noche, 31 de agosto, vamos a tener la apertura de la Mazatlán-Durango, principalmente en el Puente del Carrizo, donde tuvimos un accidente, donde una pipa derrumbó parte de este turismo. Sí, sí, dos tres, uno, dos, tres, esta es una prueba de sonido. Esto nos va a ayudar mucho para la ofrencia de turismo, tener más fluidez vehicular, te va a dar más certidumbre, más seguridad a los turistas, y seguir con las tendencias en las próximas temporadas vacacionales. Lo que viene el 15 de septiembre, aunque no es un puente, un fin de semana largo, pero sí, mucha gente va a bajar a dar el grito a Mazatlán, gente que va a venir en las próximas temporadas de invierno, y en las siguientes temporadas y fines de semana que normalmente nos están visitando.